Otra vez, a ver. Dale. Pero ahora sí, para que salga la legendaria. A ver, deja poniendo el aire porque ya me dio calores. Dale. A ver. Golpe el máximo de tres enemigos infligiendo. Este no está tan mal. Ataque potencial es más fácil de lanzar. Eh. Chingado, y la partida anterior estuvo buenísima. La verdad me gustó mucho. Ahí. Ahí está, Dioniso. Ok. Igual, arrojadizo. Mira, lo puedo agarrar de una vez aquí en el estándar, porque como quiera lo ocupo en una de estas. Entonces, sí, vamos a ver. Para no gastar mis... Mis dados. Bien. Bien, Dioniso otra vez. Perfecto. Bien. 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 Ok, arrojadizo, ahí está, arrojadizo, vamos para acá, ¿tenéis otra vez? Ah, ya eres, supongo que el especial, ok, Poseidón, sí, a ver, había dinero ahí. Ok, a ver, acelerar muy bueno. El llamamiento de Poseidón está más o menos, yo creo que tendría que concentrarme 100% en él. De hecho estaría bien una partida así, ahora que lo pienso. Ok, estado de Mitzi. Ok, vamos para acá. Arrojadizo. Qué tirana. Baja, baja, ok. ¿Qué más hay ahí? Esta fue la única manera. No, no. Ándale. Ten cuidado, ok. Reducción de daño, yay. Bye. Hermes. Ah, me gustó el de meter, a ver. Pero ocupo, ocupo una de núcleo, ¿verdad? Puta madre, güey. Eh, pues este. A ver si me vuelve a salir el dual de meter. Taí. Y pérre, tu me buyé a salir. OK. Ya, ya. No, 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 no. No, no. No, pero no, no, no. Te es tarde, no, no. No, no. No, te es tarde. Quiero tener que ir, no. No, no. No, no, no. No, el, no. ¡Ay, muérete! ¡Oh! ¡Me andaba matando! ¡Yay! ¡Yay! Mira, aquí sí voy a agarrar... ...a Hermes. Porque quiero su legendario. ¿Ves? De aquí... ...nada, sí estoy bien con este, sí estoy bien. Vender. No, estamos bien. Vámonos así. ¿Está en español o tiene idioma español? O sea, lo único que tiene en español son los... ...subtítulos. Para de eso, o sea, los diálogos... ...son en inglés. ¿Qué les de vosotros? ¿Está en español? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Por lo que tengo de esta morra ¿Cómo se llama? Caos ¿Esto qué es? ¿Salud? A ver Ahí está, vida llena Y vamos para acá Se lee mucho, pero la mayoría son divertidos Sí, la verdad está súper bueno todo eso de los diálogos O sea, ahorita yo ya me lo salto porque ya lo crucé Pero todos los diálogos que tú ves en el juego están súper entretenidos Interesantes también O sea, tiene muy buena historia el juego Muy bien Uy Ahí está Hermes Pero ahí está Mi otro compadre Vamos para acá Creo que me conviene acá Mira, vamos a agarrar Vamos a agarrar a este güey Ándale, a ver A ver, ¿cómo funciona esta madre? Durante cuántas segundos las víctimas sufren un daño constante El efecto puede acumularse hasta cinco veces Ajá, brote durante ese inmuevil Los enemigos afectados por resaca sufren daño adicional dentro de la neblina festiva Ah, ok, 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 ok O sea, se supone que les hago más daño si están dentro de la neblina Ok Vamos a ver qué tal jala Se nota, más o menos Uy ¿Quién falta? ¿Quién falta? A ver Pues, como que más o menos, ¿no? Condena, matará, no Pues sí, este Dinero, no Ok, otra vez eso Pues mira, ya tengo la legendaria Pero si me voy ahí arriba Puede que me salgan más cosas A ver Vamos a ver Se supone que ya me deben salir varias duales A ver, la cague Ok Es que como que Como el juego es muy rápido Ok, muy buena Siento que no te das mucho Cuenta de Qué está pasando realmente, pero Como que sí funciona Ok Ok ¡Suscríbete! ¿Qué falta? Hay bien gordo este mapa, eh A ver Mira, vamos para acá Esto me mejora todo, en general me falta mi comadre aquí pero no me quiere dar el ándale para que me dé el dual con de meter no sé si es como ya tengo la legendaria no sé si todavía me puede aplicar la dual ok ahí vi un daño extra ok 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 cuidado 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 pinche la vida güey ahí está a muerte estos son los emotes pero que los del vaga también son provee pero me voy a quedar con la pluma de hermes porque puede que me salga la legendaria de hermes también entonces aquí vender pues no 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 voy a vender nada aún no es así ya quiero más ya quiero hacer más también no me acuerdo cuántos creo que a los 15 suscriptores me puedo poner otro modo algo así a ver a ver si sale el dual hola madre ah mira si sale es esto salud no no nada esto es 2 y y y 9 y y y y y y y y y Es que tengo una duda Ah, no Estoy pensando que les hago daño Por estar nada más así en la niebla, pero no A ver Especial, estándar, dos pro... Ok Mira, voy a agarrar el caos Nada más quiero ver que hay acá Ok Nada importante No, es el Insta de la página A ver Más salud Esto no me interesa Esto tampoco me interesa mucho Bueno Puede que sí, pero Nada, mejor salud Mira, vamos a agarrar Supongo que a Dioniso Ahí está Ok Mira, vamos a agarrar acá Me falta un poquito de salud Estoy viendo eso A ver A ver A ver si sale la legendaria Ah Ah Uyuyuyuyuy Ahí está A ver Causas daño adicional equivalente a tu bonificación de velocidad Esto está bien Esto incluso también está muy bien Tu estándar es más rápido Es que estos dos están muy bien Pero este ocupo una bonificación de velocidad Que no tengo Entonces vamos a agarrar el estándar Y aquí vamos a agarrar Dinero No tiene otra donde la niebla es más grande No recuerdo, creo que sí Pero no sé si todavía va a aplicar Porque como ya me le metí el dual de meter Se me hace caer y ya se Se va a quitar Ahí está Ok Más daño armadura No Mira, para acá A ver si es el legendario Ok, ok, ok Ok Ahí está ¿Quién falta? A ver Barra divina Te mueves más rápido delante Hijo de su Mira, vamos a agarrar esto Y vamos para acá Quiero ver si sale Hermes A ver Esto Pudiera Pudiera agarrar este Pero Haces más daño Mientras tres son más enemigos No, este Y aquí A ver Gentlemen I'm back Jumbo Megara I'm going to say What now Monster Ahí está. Bien, bien, bien. Y una vez. Ahí está. Que anda fallando el internet. Según yo, todo va bien. Mira, me voy a seguir dejando la plomita de Hermes porque puede que me salga la legendaria acá. Y aquí... Ah, sí está bien. Vámonos. Del mes, mira. Cuenta que te doy un chingo responder. No sé. Mira, toma la hora. Así es teoría. Toma la hora y dime a qué hora te respondí. A ver. Ok. Ay, quería a Hermes. Ya no sale aquí Hermes, verdad? No. Bueno, ni modo. No sale. Alvado tú. O Andadi. Muy bien. Está bien, Para mi solo es así Es un minuto de delay creo A ver Ahí está ¿Fue un minuto? Casi se activa el minuto Bendiciones, infligen, ruptura Si Ok Y ahora vamos para Vamos para acá Estándar más daño Dale 20 segundos Pues supongo que es como que lo normal Yo creo que ya se está componiendo Buena Ah mira Ok Hacen más daño Esto no lo estoy usando Tras sufrir daño en lanzas condena Después de usar desafío mortal Infligen más daño Si porque es probable que muera Siempre tengo delay Ya me acostumbré A ver Efectos de empuje Infligen daño adicional a los jefes Ok Esto no Puedo agarrar uno A ver Ok Así mero Cinco máximo A sus cinco Bueno no sé No sé No le he prestado mucha atención La verdad Adiós por ahora Adiós por ahora Adiós por ahora Adiós por ahora Gracias a la mamá Dale papi Ahí voy bien Dale 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 Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Tres 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 Ok, ok, ok Uy Uy, no me he muerto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No es tan rápido Creo que nunca la había vencido Y que se me acumularon Un podercito de la pluma Ades tiene tercera fase Ah, sí Pues mira Sí funciona Sí funciona realmente Lo único Es que está un poquito difícil Darse cuenta de que funciona Pero de que funciona, funciona O sea, sí se nota Que hago más daño Pero no hay algo así como que Que te pueda decir Que lo está activando O algo así O sea, que impliquen daño más rápido Sí, ahora me Y lo vamos a ponernos Supongo que este Y supongo que Pues este Así ver Seguramente cuando lo estoy Hayas matado Pero para mí ya es Mitad de vida Ah, mitad de vida no hay No hay tamaño más rápido No hayquarters